Mariscada Mariscada Dice Más Juego La mirada activa como un layo Un micrófono en la mano Como estamos en el rayo Pallo Y nos coquemos bando Pero te obligas Nos pondremos de parte del que nos paguen a priva Y tengo lo que tú quieras Lo que tú más necesitas Dice excepciones El resto se olvida Y mirad y remirad para ver pa' donde tiran rimas Que te digo a esas que con el raga te excitan Uo Uo Uye Ya y no partes a la cita Uo Uo Uye Uo 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 Uy Mariscaza está un sistema, sabes que esta mierda es buena nena Y Mariscaza está un sistema, sabes que este ritmo pega nena Y Mariscaza está un sistema, sabes que esta mierda es buena nena Y Mariscaza está un sistema, sabes que este ritmo pega Sabes que este ritmo pega nena Y digo más fuego, mariscadas a un sistema Sabes que esta mierda es buena nena Y mariscadas a un sistema Sabes que este ritmo pega nena Y mariscadas a un sistema Sabes que esta mierda es buena nena Y mariscadas a un sistema Sabes que este ritmo pega Y hace tiempo salimos el camino Y pudimos darnos cuenta de que era más divertido Andar por ahí perdido Serán desconocidos y que nunca me he interesado A la opinión del vecino Y nos hemos escapado de la casa de reposo Llevo al venir a ver noches a peligroso Y a no ser que nos vayamos Tú no vas a estar sin bailar mi hermano Y a no ser que nos vayamos Tú no vas a estar sin bailar mi hermana Y te aman, te aman Y te aman, te aman, te aman Y te aman, te aman Sabes que esta mierda es buena nena Y mariscadas a un sistema Sabes que este ritmo pega nena Y mariscadas a un sistema Sabes que esta mierda es buena nena Y mariscadas a un sistema Sabes que este ritmo pega De este tiempo salimos del camino, pudimos darnos cuenta de que era más divertido Y andar por ahí perdido, ser un desconocido Y que nunca me he interesado la opinión del vecino, que nunca me he interesado la opinión del vecino